La Contraloría General de la República realizó este miércoles 15 de junio la jornada de entrega de alimentos y combo proteico al personal activo jubilado y pensionado que forma parte del máximo órgano de control fiscal. Actividad realizada bajo todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la seguridad de todos los funcionarios públicos. De esta manera la Contraloría General de la República cumpliendo los lineamientos del Contralor Elvis Amoroso sigue realizando estas actividades con el fin de contribuir con la buena alimentación de cada uno de los miembros de la institución. Contraloría General de la República